Hola chicas, y chicos, ¿Cómo están? Hoy les quiero enseñar, a sus 64 años de edad mi vecina no tiene ni una arruga y es la envidia de todos. Antes que nada chicos recuerden que este es, un video de información para cualquier tratamiento que desean aplicarse no se olviden consultar con su médico de cabecera. En nuestros hogares seguramente en nuestro botiquín de primeros auxilios o en el estante con medicamentos poseemos un frasco de aspirinas. Siempre es bueno tener un par de estas pastillas a la mano en casos de emergencia. Las aspirinas son muy populares y conocidas debido a su efecto antiinflamatorio, porque previene enfermedades al corazón y además tiene efecto neuroprotector. Pero ¿Sabía usted que aparte de estos increíbles usos medicinales, también la aspirina se puede utilizar estéticamente? La aspirina es un aliado invencible y muy potente para tratar aspectos estéticos, especialmente para proveernos un cutis perfecto y hermoso. Todo este tiempo hemos tenido en nuestras casas el ingrediente ideal para obtener el más bello cutis libre de imperfecciones. Entérate aquí entonces cómo elaborar mascarillas a base de aspirina y cómo aplicarlas. 1 mascarilla de aspirina con limón Ingredientes Menos 3 aspirinas Menos 3 cucharadas de limón ¿Cómo lo vamos a preparar? Diluye las aspirinas en el zumo de limón, luego mezcla hasta crear una pasta. Lava el rostro y luego aplica esta mezcla dejando actuar en el rostro durante 10 minutos, después retira con agua fresca. 2 mascarilla de yogurt, miel y aspirina Menos 5 aspirinas Menos 1 cucharada de yogurt 1 barra 2 cucharada de miel ¿Cómo lo elaboraremos? Convierte las aspirinas en polvo, luego mezcla con los demás ingredientes. Para aplicar esta mascarilla primero debemos poner en el rostro un paño con agua caliente, con el fin de abrir los poros. Después de secar el rostro aplicaremos esta mezcla dejando que actúe por 30 minutos. Al final retirar con agua tibia. 3 mascarilla exfoliante Ingredientes Menos 3 aspirinas Menos 3 cucharadas de agua tibia ¿Cómo lo vamos a preparar? Diluiremos las aspirinas en el agua y formaremos una pasta. Con nuestro rostro limpio aplicaremos esta mascarilla y dejaremos que actúe durante 10 minutos, luego debemos enjuagar con agua fresca. Bueno chicas, y chicos, no olviden darle me gusta, y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen un remedio casero natural, no olviden comentarlo en los comentarios que tengan un excelente día Cuídense fuente de alimenta y cura dot com, com.